Con una inversión de 12 millones de dólares, el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso de Cuenca implementará un nuevo laboratorio clínico de especialidades para diagnósticos de laboratorio que permitirá ampliar el número de resultados y garantizar la calidad de los servicios a los pacientes. En el Hospital Vicente Corral Moscoso están implementando cambios profundos. Mediante una adecuada planificación y gestión constante, se lograron conseguir los mejores equipos tecnológicos de laboratorio clínico de especialidades para diagnósticos de alta precisión. Adicional pruebas de biología molecular, pruebas de enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas como VIH, tuberculosis, microbiología con resultados ya disponibles para el médico en 12 o 24 horas como pruebas de reporte inicial y adicional toda la tecnología que requiere un laboratorio clínico especializado. La inversión total alcanza los 12 millones de dólares que permitieron adquirir equipos de alta tecnología para todos los pacientes, pero además se realiza la modernización de pediatría, nutrición, clínica, centro obstétrico, emergencias y radiología para mejorar la atención a los pacientes. Es lo más avanzado que hay en Latinoamérica, tenemos varios servicios con este tema, recordar que en Banco de Sangre también tenemos la técnica INADE, el único equipo de técnica INADE en todo el país del Ministerio de Salud Pública. Adicional, estamos también entre las adecuaciones que estamos inaugurando en estos días, también terminamos la adecuación del área de la central de preparación de mezclas de nutrición parenteral. La inauguración está prevista para el próximo mes de octubre, una vez que concluya la colocación de los equipos que son de tecnología europea. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.